El diputado Juan Brugge Tiene la palabra el diputado Juan Brugge. Gracias, Presidente. Por supuesto, sumarme a la soledad del momento que está pasando por el fallecimiento de su madre, sabe que lo hago de corazón. Gracias, diputado. Y se hace muy difícil poder hablar después de Pablo, muy difícil. Muy complicado. Yo creo que está sintetizado todo allí. Todo lo que haya podido escribir en este momento, digamos, no tiene mucho más que agregar y decir que obviamente esta ley es necesaria. Que cumple con los cánones constitucionales, porque por ahí pensar que estamos decidiendo sobre el cuerpo de todos los argentinos sea algo que pueda afectar algún principio constitucional, y eso no es así. Porque básicamente todos tenemos la libertad de decir que no. De decir que no queremos ser donantes y por lo tanto expresarlo en un ámbito de total libertad y de total transparencia. Decimos que este proyecto de ley tiene la gran virtud de estar teniendo como base principal un valor fundamental, que es la dignidad humana. Pero también la solidaridad social que nos debemos todos los integrantes de una comunidad, de una sociedad. Solidaridad para con el todo, solidaridad para el vulnerable, solidaridad para aquel que necesita vivir. Estamos hablando de la vida de nuevo en este recinto, señor Presidente. En función de ello, yo creo fundamental revertir la situación que hoy tienen miles de argentinos que necesitan un tramplante de órgano para poder justamente vivir. No solamente tener mejor calidad de vida, sino el poder vivir. A nosotros y a mí en el caso particular, me tocó cuando era legislador de la provincia de Córdoba tratar con el tema de las mellizas Oviedo en el año 2010, que necesitaban un trasplante de pulmón por padecer de esa maldita enfermedad que es la fibrosis quística y que no le permitía respirar y que en ese momento la legislación no permitía en la República Argentina hacer un trasplante entrevivo del óvulo pulmonar. Y generó una serie de planteamientos judiciales que no llegaban a buen puerto. En ese momento la legislatura de la provincia de Córdoba, a instancia de quien le habla, aprobó un proyecto de resolución dirigido a la entonces Presidenta de la Nación, pidiéndole que incorporara en el decreto reglamentario la autorización de poder donar entre vivos el óvulo pulmonar para salvar a las mellizas Oviedo. Y debo reconocer la gestión que hizo el entonces Intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino, de llevar personalmente la carta a la Presidenta para que modificara el decreto. Pero los tiempos corrían, cuando hablamos de trasplantes los tiempos corren y la burocracia es la que traba, la burocracia es la que demora y las mellizas tuvieron que irse a operar a Brasil para poder lograr el objetivo de vivir. La lucha de la familia Oviedo a mí me hizo mucho cuestionar un montón de aspectos que yo tenía equivocadamente entendidos sobre lo que era la donación de órganos y me hizo reflexionar sobre la necesidad de trabajar de legislación nacional que permita mecanismos ágiles, flexibles y rápidos, porque sabemos que cada minuto que pasa en que una persona necesita un trasplante de órgano, sus chances bajan significativamente para lograr el objetivo de sobrevivir a situaciones críticas de enfermedad. Es cierto, aquí se dijo, en el INCUCAI tenemos 7.742 casos en espera, es cierto que en el 2018 hubo 681 trasplantes y 285 donaciones que fueron las que, como bien dijo Pablo recién, las que se registraron y que también el índice de donantes por cada millón de habitantes en la República Argentina sigue siendo absolutamente bajo. Yo creo que con esto estamos dando un paso significativo, pero también tenemos que mejorar el equipamiento de nuestro sistema de salud para que sea ágil en toda la República Argentina el acceso a la posibilidad del trasplante de órgano. Sabemos el esfuerzo que hacen los ministerios de salud de la Nación, de las provincias e incluso también los servicios de salud de los municipios, pero sabemos también que quizás no estamos llegando con el tiempo suficiente. Entiendo, señor Presidente, de que hay que aprobar esta ley porque es profundamente humanista y va a mejorar el nivel de relacionamiento y de solidaridad que tenemos los argentinos, que nos aleja mucho de ese concepto individualista que por ahí nos ven en el mundo. Y seguir los buenos ejemplos del mundo, específicamente los países que han adoptado este tipo de leyes, han logrado salvar vidas. De eso se trata este proyecto, salvar vidas. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.